Ahora de viva voz Miguel Ángel Yúnez Márquez, presidente municipal de Boca del Río Veracruz. Presidente, bajo qué condiciones decidieron liberar el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz y qué representa también a la vez la renuncia de Antonio Gómez Pellegrina a la Secretaría de Finanzas por motivos de salud y la llegada de Clementina Guerrero, del equipo de transición del gobernador electo Miguel Ángel Yúnez Linares. Es obvio que tú tienes comunicación con él. ¿Él está de acuerdo en todo esto? Buenos días. Entiendo que la comunicación no es algo que yo te pueda contestar, es algo que es de él, pero te puedo decir que hay plena confianza de la actuación de Clementina Guerrero. Es una mujer con un gran prestigio. Es la primera mujer secretaria de Finanzas. Sí. Historia. Ella ha sido secretaria administrativa de la Universidad Veracruzana por muchos años y una gente de mucho prestigio. Entonces, los alcaldes, al haber visto, pues bueno, cumplida nuestra petición, nosotros pedimos desde el viernes que saliera Gómez Pellegrin. Ella no era un interlocutor válido, era un delincuente confeso prácticamente. Lo había ya dicho que los recursos federales los había desviado. Esto es un delito federal. Y bueno, pues no se podía tener interlocución ni relación con una persona así que realmente, aunque fuera por órdenes de alguien más, pues él se había prestado y había generado este gran problema. Entonces, por eso los alcaldes decidimos liberar Casa Veracruz y liberar para su gobierno, porque ayer mismo, ayer que tomó ella posesión, ayer mismo nos recibió, no nada más a los alcaldes del PAN y PRD. Invitamos también a los del PRI, que también acudieron. Y bueno, la idea es generar a partir del miércoles mesas de trabajo en donde podamos ver la situación específica de cada municipio y empezar a resolver el problema, aunque sea poco a poco. Por otra parte, alcalde, ¿cuál es tu opinión sobre esta supuesta carta de Javier Duarte, donde presuntamente pide dejar sin efecto la licencia al cargo de gobernador que solicitó para regresar a su puesto cuando faltan 16 días para la toma de posesión de Miguel Ángel Llunes Linares? Pues ojalá sea una mala broma. La verdad es que yo no creo que los veracruzanos lo aceptaran. No sería como regresar a restregarnos en la cara. Todo lo que ha hecho sería un acto de lo más burdo, de lo más cínico, y lo único que generaría es inestabilidad, se generaría, yo creo que hasta violencia. La verdad es que sería una enorme ofensa para los veracruzanos que todos piensan, los 8 millones están viviendo las consecuencias de sus raterías y de todo lo malo que hizo por este estado. Yo espero que sea una mala broma y que no tenga la intención real de regresar. Finalmente con estas pequeñas luces que se ven al final del túnel, podemos advertir que este estado entrañable para la nación histórica, estratégicamente, por muchas razones, pues lo que representa Veracruz para todos los mexicanos, ¿tiene salida? ¿Tiene salida Miguel Ángel Llunes Márquez? Yo te diría que la tiene que tener, somos un gran estado que tiene mucho potencial y que lo único que se necesita es gente honesta al frente de gobierno, yo creo que el hecho de que llegue una nueva etapa en esto genera esperanza entre la población y bueno, pues se tiene que ir resolviendo poco a poco los problemas, son muchísimos, son muy complicados, pero creo que todos los sectores sociales tendrán que entender esto y bueno, ir sacando a Veracruz de la nota roja, que desgraciadamente prácticamente todos los días estamos ahí. ¿Algo más que puntualizar por ahora, que no te haya preguntado? Bueno, pues como te decía, uno de los problemas importantes que teníamos era el poder tener ya alguien serio en la Secretaría de Finanzas que en los últimos días no se desvían los recursos, vienen dos administraciones todavía de la federación en este gobierno y pues necesitamos a alguien que pudiera realmente garantizar que no se desviarían. Así lo tenemos, estamos tranquilos, estamos contentos de que esto haya sucedido y algo muy importante, Ricardo, es que lo logramos sin generar violencia, sin cerrar una carretera, sin afectar a un tercero y creo que la lucha de los alcaldes acabó siendo una lucha pues casi heroica, no porque yo he estado ahí, sino por los compañeros que estuvieron, que bueno, aguantaron 18 días en esta toma y bueno, sin afectar a un tercero se pudo lograr defender los intereses de la gente que al final de cuentas era lo que era el objetivo. Miguel Ángel Llunes Márquez, presidente municipal de Boca del Río, Veracruz. Este espacio se queda abierto. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.